Tenía siete años apenas, que hacía tres años, y así os llegaba, cuando de pronto en la calle me gritaron, ¡Llega! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? me dije. ¡Sí! ¿Qué pasa es ser negro? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que ellos podían. ¡Negra! Me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y me dejé apenada en carne tostada, y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo, como pesada, y siempre amargada, como pesaba, pesada cara. Y ahí cerca de ellos me colgó la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! 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 Y hoy en adelante no quiero alzar mis cabellos, ¡no quiero! Voy a reírme de aquellos que por imitar a dulce y sabor, llaman a los negros, gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Qué lindo suena! ¡Negro! ¿Y qué deliños tienen? ¡Negro! 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 ¡Negro!一些 colegas, colegas! ¡Al fin! ¡Al fin! Y comprendí, al fin, ya lo retrocedo, al fin, avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y vertigo al cielo porque piso de un cerebro al avance fuera mi color, y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave. ¡Bravo!